Sí, ¿viste la velocidad del tronco? Sí, buenos días, son las 10.45, estamos aquí en la parte del río Tulancingo, ya está con nosotros el presidente municipal, Jorge Márquez Alvarado. Jorge, ¿cuál es el recuento de los daños que ha sufrido la población con motivo del huracán Grace? Pues afortunadamente, Juan Carlos, no tenemos daños de consideración, tenemos la pérdida de una buena cantidad de árboles, se cayeron muchos árboles en diferentes zonas, algunos de ellos muy grandes, otros no tan grandes, fueron los vientos de alta velocidad lo que hizo que se cayeran estos árboles. Tuvimos anegamientos en algunas casas, muy contadas, con los dedos de una mano se pueden decir que se metió un poquito de agua en algunas casas, sobre todo ahí por la morena y alguna ahí por el 21 de marzo, pero afortunadamente no pasó más. Tuvimos un momento de alto riesgo en la Argentina, pero el agua que se llegó a salir de su cauce fue exactamente del lado contrario de la Argentina. Tuvimos ahí las grúas, los camiones, todo el equipo para sacar a la gente. Afortunadamente hemos ordenado hace 10 minutos que ya se retiraran porque el riesgo bajó. Ya traemos 20 centímetros del momento más alto del río, ya 20 centímetros abajo. Y bueno, ya me estaba diciendo Leonardo González Nery, que trabaja en la Comisión Nacional del Agua, como director de emergencias nacional, ya salió del estado de Hidalgo el fenómeno, ya está en el estado de México y pues eso nos da tranquilidad. Aquí te lo puedo mostrar, ya ha salido del estado de Hidalgo. Entonces, para la población, que por favor tengan calma, que no se alarmen, que lo más difícil ya pasó. Ahora estamos sufriendo la consecuencia de todos los escurrimientos de las montañas de Cuauhtepec, del bosque, de toda la sierra. Todo el hirio acuático de la presa. Que como tú sabes, se trituró y bueno, se iba a hacer una gran limpieza de la presa. También, dentro de lo malo, es que ya este lirio ya se salió solito. Y entonces, bueno, pues aquí no sé cuántas miles de toneladas serán. Es una barbaridad de viajes, pero pues ya se está desahogando solo. Esperamos que se logre salir todo, pero se ve difícil. Mira qué cantidad tan importante. Jorge, el desasolve que se hizo a principios de este año, ¿de alguna manera fructificó este trabajo? ¿Ayudó? Sí, aquí están los vecinos. Y me platicaban hace un momento las señoras que los camiones, los grandes camiones y la maquinaria, los tapaban los montones de suciedad, de polvo, de hierra y otras cosas más feas, que estaban aquí, precisamente en estos lugares. Y pues eso permitió que se esté fluyendo el agua. Los vecinos muy contentos, que es lo importante, no sufrieron tanta preocupación por el riesgo, porque sabían que aquí, en esta zona, el río iba a fluir. Hoy está la queja de esa compuerta, que es una queja desde que se elaboró esta construcción de concreto, hace más de 10 años. Y bueno, pues sí, se ofrece un problema. Como tú pudiste ver hace un momento, pasaron grandes troncos de madera, que no cargamos entre tres personas, son muy gigantes, y sin embargo, si se llegan a atorar en esa compuerta, pues obstruyen todo el paso y eso sí pone en riesgo. ¿Cuántas colonias fueron las que sufrieron anegamientos, Jorge? Bueno, principalmente estuvimos en La Morena, en el refugio, que no tuvo anegamientos, pero La Morena sí, ahí por donde eran las antiguas instalaciones de la policía y en el rastro. La parte de la Argentina, poquito anegamiento, realmente muy poquito. Fuimos a Los Sabinos, no tuvimos anegamiento. Realmente los mayores anegamientos fueron ahí en La Morena. ¿Jardines? No, jardines no. A excepción de donde está el puente que conecta las dos secciones, ahí hay un anegamiento todavía en este momento. Pusimos ahí unas cintas para que no pasen los coches. Y si hay algo que lamentar, imprudentemente alguien allá en Apateco, en un anegamiento de este tipo, se metió y el coche es pequeño y lo tapó hasta la mitad. Entonces, bueno, ya ordenamos que lo saque una grúa. Desafortunadamente, pues ahí va a haber una pérdida de esta imprudencia. Finalmente, Jorge, ¿se ocuparon todas las instalaciones que tenían ustedes habilitadas como refugio? No, no se han ocupado ninguna. Por ahí viene mi esposa conmigo. Hemos estado muy al pendiente. Había personal, hay alimentos, hay todo preparado para resolver alguna situación de emergencia. Pero puedo decirle a la comunidad, a todos los ulancinguenses, que hasta este momento no ha habido necesidad. Y cada momento que va pasando vemos más lejano ese peligro. Jorge, pues muchas gracias. Tuvimos a trabajar desde temprano, desde las seis de la mañana. A las seis fue nuestra primera conferencia. Pero bueno, tuvimos que hacer un recorrido, Juan Carlos. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación, porque muchos de ustedes también estuvieron con nosotros desde las seis. Y pues es un interés de todos, de que no pasen cosas. Hemos tenido el gran auxilio y colaboración de la población, mandando por Facebook, por comunicación, por Telegram, por todos los sistemas, todos los reportes que había, los cuales hemos buscado atender todos ellos. Como tú sabes, fuimos muy previsores y afortunadamente, pues tal vez hasta nos sobró. Pero más vale que sobre y no que falte en un momento de emergencia. Muy agradecido contigo, Juan Carlos, por esta oportunidad. Jorge, muchas gracias. Despedimos al presidente municipal de Tulán, sin Jorge Márquez Alvarado. Gracias, buenas tardes. Presidente, buenos días.